¡Canta! 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 Canta! ¡Canta! ¡Canta! ¿Dónde esta la generacion? ¿Dónde esta la generacion? ¡Ya sube! ¡Vamos a decirle! ¡Vamos a decirle! Mira, pisa a tu lado Tú eres parte de esta generación Porque yo sí, yo sí soy grande Yo voy a ir a danzar A levantar Y cuando yo sigo danzar Daremos las imágenes Sí, señor Yo voy a ir a cenar A levantar Y cuando yo sigo gritos Te vamos a llorar Y el ser que es lo que En mi corazón Y hoy en mi corazón Acargar es imposible Y el ser que es lo que está Que hagas una postura de amor Por tu grande amor Por tu grande amor Y el ser que es lo que está La generación que brinda Por tu grande amor Por tu grande amor Por tu grande amor Y el ser que es lo que está Que grita por tu grande amor Por tu grande amor Por tu grande amor Y el ser que es lo que está Que grita por tu grande amor Por tu grande amor Por tu grande amor Aleluya Por tu grande amor Gracias por ver el video.